Y en Información Nacional, el partido Arena confirmó hoy lo que era un secreto a voces. El hasta hoy vicepresidente de Ideología, Jorge Velado, reelevó en la presidencia del partido Alfredo Cristiani, quien anunció que buscará un puesto en la comisión política de ese instituto político. Arena es el último bastión que le queda a la democracia y a la institucionalidad de este país. Luego de cuatro años como vicepresidente de Ideología, él es el nuevo presidente de Arena. Estamos todos unidos atrás de la candidatura del doctor Román Quijano, sumamente unidos. Yo desde ya quiero desmentir cualquier rumor que pueda andar en la calle que este Coena no está respaldando el doctor Quijano. El ahora expresidente de ese partido, Alfredo Cristiani, dijo que puso su cargo a disposición del Coena. Buscando un objetivo. Buscaría o daría a la coordinación política de esa comisión. Yo realmente no me preocupa lo que diga el FMLN, lo que está ocurriendo en nuestro partido. Así las cosas, y al menos a nivel de discurso, no es que Alfredo Cristiani pase automáticamente a la coordinación de la comisión política. Es más, él dijo que este jueves va fuera del país, regresará la próxima semana y será entonces que se definirá el método para elegir a los 15 miembros de la nueva estructura jerárquica. Cristiani, incluso, hizo bromas sobre el perfil que debe tener el coordinador de la comisión política. Yo iba a decir que tiene que ser pelón con bigote y de 65 años para arriba. Se escucharán las propuestas del octavo sector de salvadoreños en el exterior, al que le asignaron cuatro lugares, dos más para los fundadores. Cuando ésta entre en funciones, no dará alineamientos para la campaña, pero eso sí, trabajará para ese fin. Bueno, parte de la modernización, el fortalecimiento y el relevo permanente que ha mantenido nuestro partido en su dirigencia. Esta recomposición significa, políticamente hablando, que el Consejo Ejecutivo Nacional se ha declarado en campaña, que nos hemos declarado en estado de trabajo permanente las 24 horas del día. El candidato a la presidencia también será miembro de la comisión política y afirma que todo esto es un sano movimiento. Estoy plenamente satisfecho con estos cambios y que es un COENA que yo ya les he pedido que se convierta en un COENA territorial. El nuevo COENA queda integrado de la siguiente manera. Jorge Velado, presidente. Ernesto Mason, vicepresidente de Ideología. Celina de Ávila, directora ejecutiva. Orlando Cabrera Candray, director de Comunicaciones y Transporte. El diputado Donato Baquerano, director de Asuntos Legislativos, entre otros cargos. Cambio, mejora, reestructuración. Muchos apelativos utilizados por los miembros del COENA. Lo que buscan, dicen, es estar preparados para una verdadera batalla política. Las presidenciales 2014. Héctor Peñate, para Tele2. El diputado Donato Baquerano, directora ejecutiva. El diputado Donato Baquerano, directora ejecutiva. El diputado Donato Baquerano, directora ejecutiva.